Con parte CDH de Chihuahua, experiencias con Defensoría del Pueblo de Panamá. Defensoría de Nicaragua promueve derechos de personas con VIH. Repudia ONU, ejecución de 20 personas en Irán. Acompáñenme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. Comenzamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le daré a conocer la información más relevante en materia de derechos humanos. Este jueves el representante de la CDH de Chihuahua, Yaira Abdiel Hernández Ortiz, visitó la Defensoría del Pueblo de Panamá, donde se reunió con Alfredo Castillo Hoyos, defensor del pueblo, con el objetivo de compartir las actividades que se realizan a favor de la niñez en ambos organismos y coinciden en el uso de títeres como recurso didáctico en la enseñanza de los derechos humanos. En la reunión se transmitieron las diferentes experiencias vinculadas a las problemáticas sobre la niñez y adolescencia, haciendo hincapié en la importancia de la prevención y su tratamiento. Con el propósito de garantizar el buen funcionamiento de algunos centros geriátricos, en el marco del respeto a los derechos humanos de las y los adultos mayores, el defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, visitó la Casa Hogar Mauro de Katia, ubicada en la parroquia Coche. Al recorrer estos espacios, el defensor del pueblo manifestó que esta casa es un ejemplo a seguir para todas las autoridades, tanto regionales como locales de Venezuela, ya que los adultos que viven ahí tienen garantizado su alimento, su pernocta y la atención integral de un equipo multidisciplinario. Asimismo, Tarek William recomendó a dicha casa hogar incorporar a nutricionistas, psicólogos y psiquiatras de forma permanente, de manera que puedan estar atentos a la atención de estos adultos mayores. La Delegación Departamental Chontales Boaco, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua, imparte una charla sobre la Ley 820, Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el VIH y SIDA, esto con el objetivo de sensibilizar a los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Salud sobre la importancia de la promoción de los derechos humanos de las personas que viven con VIH y con ello disminuir actitudes de estigma y discriminación, facilitando un manejo adecuado hacia la atención con actitudes más justas, respetuosas, informadas y solidarias. En esta actividad participaron un total de 17 personas, quienes expresaron la importancia de estar recibiendo este tipo de capacitación para brindar una atención de calidad principalmente a los pacientes con VIH y SIDA. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos repudió la ejecución masiva llevada a cabo en Irán esta semana por presuntos delitos relacionados con el terrorismo. Seyid Ra'at al-Hussein señaló en un comunicado que las 20 personas ejecutadas eran de las minorías sunita y kurda y agregó que las informaciones indican que hay dudas sobre la imparcialidad de los juicios, el respeto al debido proceso y otros derechos de los acusados. Asimismo, el alto comisionado condenó la ejecución de un joven de 19 años quien fue arrestado por cargos de violación cuando tenía 17 años y urgió al gobierno de Irán a respetar la prohibición de esta práctica, según lo estipulan las leyes internacionales de derechos humanos. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y nos puede encontrar en Facebook como DH Noticias y en Twitter como arroba DH Noticias guión bajo.